Bueno, señores, esta semana salió la información de que como parte del acuerdo entre Aerodón y el gobierno de República Dominicana se iba a hacer un reajuste en la tarifa que cobra Aerodón. Y precisamente ese reajuste habían dicho que iba a entrar en vigencia de una vez y generó muchísimas críticas. Muchas críticas, ¿por qué? Porque lo que se ve es que el interés es que sea el pueblo dominicano que pague todo lo que Aerodón vaya a convenir con el gobierno. Y hoy Aerodón salió a hacer una aclaración sobre el reajuste de la tarifa. Aerodón emitió un comunicado para aclarar las informaciones imprecisas que circulan en diferentes medios y redes sociales con respecto al ajuste tarifario de 2 dólares con 48 centavos por inflación. La empresa explicó que el ajuste autorizado por la Comisión Aeroportuaria se basa en el artículo 5.4.4 del contrato de concesión firmado en 1999 entre Aerodón y el Estado Dominicano aplicándose exclusivamente a las tarifas aeroportuarias reguladas. La empresa destacó que este ajuste es necesario para permitir a las tarifas que recuperen parcialmente su valor real tras más de cinco años de congelamiento, principalmente debido a la pandemia. El índice de precio al consumidor de Estados Unidos ha acumulado desde 2017 a 2023 utilizado como referencia este aproximadamente un 26 por ciento. Sin embargo, el Estado Dominicano autorizó un ajuste total del 18.4 por ciento distribuido en tres años, 13 por ciento en 2023, 2.7 en 2024 y 2.7 en 2025. En términos prácticos, el aumento total a aplicar en 2023 es de 147, de 147.43, o sea, de 147 pesos con 43 centavos dominicano, o sea, 2.48 dólares, representando un monto marginal en el costo total del pasaje aéreo. Aerodon subrayó que incluso en los años siguientes los ajustes traducirán en montos que representan menos del 1 por ciento del tarifario global de los boletos aéreos. La empresa hizo referencia a estudios internacionales que indican que los ajustes en tarifas aeroportuarias no están directamente relacionados con aumentos en las tarifas aéreas. Señaló que según diversos análisis, los cargos aeroportuarios representan un porcentaje bajo de los costos operativos de los costos operativos de las aerolíneas. A pesar de la reducción en los ingresos reales por efecto de la inflación, Aerodon ha continuado realizando inversiones importantes en sus aeropuertos con planes adicionales de más de 60 millones de dólares en los próximos dos años. Para facilitar la implementación del ajuste, Aerodon estableció un procedimiento transitorio de facturación que permite a las aerolíneas diferir el pago por un plazo razonable. Además, la empresa resaltó que aún después de los ajustes, las tarifas aeroportuarias en el país siguen estando por debajo del promedio regional según un estudio de competitividad de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Aerodon, en colaboración con Vinci Eiborz, ha sido clave en el crecimiento del transporte aéreo de República Dominicana, dicen ellos, con un aumento del tráfico del 20% respecto a 2019 en 2023. La empresa reiteró su compromiso de mejorar la experiencia del usuario con inversiones y mejoras en infraestructuras aeroportuarias en los próximos años. Desde 2016, Aerodon forma parte del grupo aeroportuario internacional francés Vinci Sport. Aerodon es una empresa dominicana que posee la concesión para operar seis aeropuertos estatales en el país y desde que asumió esos aeropuertos ha tenido grandes ganancias. Aerodon, pues la quiere mantener y por eso hizo este negocio con el gobierno que le extendió por 30 años más esta concesión, pero se la extendió sin haber concluido los primeros 30 años. Todavía le faltan seis o siete años para cumplir con ese primer contrato y ya se está renegociando por 30 años más. Esperemos a ver. Señores, seguimos con más. No le muevan porque ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!